Cómo me hacen llorar, cómo me hacen sufrir, cómo me hacen pensar Todo depende de ti, si me ven llorando un día De amor y melancolía, todo depende de ti Todo depende de ti, mi tristeza o mi alegría Morir o sobrevivir, todo depende de ti Corazón, no me dejes llorar, no me dejes sufrir más ni un minuto Yo tengo mi manera de amar, pero si vivo así es por quererte mucho Corazón, no me dejes llorar, no me dejes sufrir más ni un minuto Yo tengo mi manera de amar, pero si vivo así es por quererte mucho Cómo me haces llorar, cómo me haces sufrir, cómo me haces pensar Cómo me haces llorar, cómo me haces sufrir, cómo me haces pensar Cómo me haces llorar, cómo me haces sufrir, cómo me haces pensar Cómo me haces llorar, cómo me haces pensar Todo depende de ti, si me voy o si me quedo Si lloro mi desconsuelo, todo depende de ti Todo depende de ti, si se cumple lo que anhelo O si el juego sigue ardiendo, todo depende de ti Si mi vida depende de ti, dame amor pa' vivir otro ratico Porque amor es amar y sentir el calor y la dicha que yo necesito Cómo me haces llorar, cómo me haces llorar, cómo me haces sufrir, cómo me haces pensar Cómo me haces llorar, cómo me haces sufrir, cómo me haces pensar Cómo me haces llorar, cómo me haces llorar, cómo me haces Cómo me haces llorar, cómo me haces llorar Cómo me haces llorar, cómo me haces llorar, cómo me haces llorar, cómo me haces llorar Cómo me haces llorar, cómo me haces llorar, cómo me haces llorar, cómo me haces llorar Cómo me haces llorar, cómo me haces llorar, cómo me haces llorar